Muy triste noticia, falleció el compositor mexicano Arturo Castro, él fue fundador de los hermanos Castro, a los 10 años fundó este grupo junto con sus hermanos Jorge y Javier, formaron primero los Panchitos cuando eran chiquitos y desde ahí perduró el amor a la música hasta el día de antier, su familia y amigos así lo despidieron. La muerte sigue sacudiendo al mundo del espectáculo, pues este fin de semana falleció el músico y cantante Arturo Castro, líder de los hermanos Castro, amigos y familiares, acudió a una conocida funeraria ubicada sobre Feliz Cuevas en la Ciudad de México a darle el último adiós, su viuda Rosa Yolanda, con quien recientemente contrajo nupcias, así lo recordará. Y tristemente partió el amor de su vida. Sí, así fue, pues nos casamos y al poco tiempo se fue mi esposo, muy triste, me duró muy poco el casamiento, bueno, pero pues feliz de haberme casado con él después de tantos años y ahorita pues muy triste, muy triste la verdad que ya se nos fue. Los hijos del famoso músico atendieron a la prensa y nos confesaron qué significó para ellos su papá, además de que ya planean distintos homenajes. Fue mi héroe, lo amaba, lo amaba, sí fue mi héroe, fue mi todo, mi todo fue para mí, para mis hijos. ¿Cómo recordarás tú a tu papá? Como mi primer amor, siempre, así lo recordaré. Pues me enseñó a ser valiente, me enseñó a siempre a afrontar la vida con sus buenas y con sus malas. Y lo dio a conocer la familia a través de un comunicado. Su primo Benito Castro y Gundi Becker, viuda de Gualberto Castro, fueron a darle el pésame a la familia. Un genio, ¿no? Porque ellos, o sea, Arturo en verdad fue un genio, ¿no? Siempre decía, siempre, que era Arturo el hombre más estricto y disciplinado del mundo. Y a los Castro ya realmente ya se acabaron. Mi maestro, gracias a este hombre yo soy lo que soy. Así, literalmente. Todo se lo debo a él. Gran escritor y compositor, ¿sabes qué canción me encantaba de él? Y después del amor, que ganó el Festival Loti en el 74, en Río de Janeiro, en Brasil, una gran canción. Por ahí, búsquenla, escúchenla, escrita por él e interpretada por los Castro. Y yo creo que pensó mucho en su mujer y la dejó protegida, porque recordemos que a pesar de que sus hijos no querían que se casara, se casó. Yo creo que para dejarla protegida y que no hubiera ningún problema. Sí, porque llevaban muchos años juntos. Muchos. Oye, es que solo se vive una vez y uno le va a andar. Piden permiso a los demás para vivir la única vida que uno tiene. Y menos esa edad. Como se le dé la gana. Ahora resulta que los hijos de esa edad te van a dar permiso. Por herencia, es que lo dirán de broma, pero a veces los hijos no quieren que les quiten la herencia. Y entonces no dejan que los papás gocen de sus bienes, ¿verdad? Que se pongan a trabajar. Y que los hijos estaban muy descontentos con la presencia. Un reportero contó, un colega nuestro contó que los hijos estaban muy descontentos porque hizo presencia, acto de presencia. Enrique Gou, el productor de espectáculos. Sí, sí, los hermanos de Alejandro Gou. No sé si le haya hecho alguna pillería, alguna cosa de... Ya sabes que luego también hacían giras. Él hacía las giras de los señores. No sé si le hizo alguna tropelía, pero que estaban muy adispustos con la presencia del señor. Pero yo te voy a decir una cosa. Enrique Gou fue muy amigo de Arturo Castro. Yo no sé si toda la vida, por lo menos los últimos 10 años. Y el que informaba se casó, se enojó, se divorció. Era Gou, Enrique Gou. Entonces, eran como cercanos, según yo. Pues mira. Pues el pésame para sus seis hijos y su esposa.